Muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia del día de hoy, reciban un cordial saludo por parte del grupo de investigación en educación en enfermería de la Universidad del Quindío, el grupo GRIEC, el programa de enfermería de la Facultad de Ciencias para la Salud. Les recuerdo a todos los asistentes que cierren sus micrófonos y sus cámaras para una mejor visualización de la presentación. Estaré atento al chat por si de pronto tienen preguntas, pueden escribir por este medio y al final se la realizaremos al conferencista. Por favor no olviden llenar la asistencia, se las estaré pasando en cada momento por el chat para que por favor la llenen. Bien, también les voy a mandar el link de YouTube en donde se pueden bajar las conferencias. Estas conferencias, muy bien, estas conferencias con ese link que yo les mando las pueden buscar con el nombre del expositor o con el nombre de la conferencia y con eso las pueden bajar. Por el link de YouTube que también les voy a poner por el chat. Bueno, sin más, entonces les voy a presentar el gusto de darle la bienvenida al profesor Jorge Eliezer Rodríguez Marín. Él es enfermero de la Universidad de Caldas, especialista en enfermería en cuidado crítico, clínico quirúrgico. Pertenece a la Red Internacional de Cuidado Crítico, REINEC. Labora en la UCI de San Marcelo en Manosales, además es el coordinador de práctica del programa de enfermería. De la Universidad de Caldas. De la Universidad de Caldas. ¿Quién será? Bueno, no sé, tengo, escucho una interferencia. Hoy nos trae la conferencia titulada, final tranquilo de la vida, realmente no hay nada para hacer. Bueno, dándole la bienvenida, les doy la palabra para que arranque. Yo creo que la interferencia es suya, Jorge. Esperemos a ver cómo nos va. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a María Beatriz. Invitación, pues la verdad es un tema que si bien estando en cuidado intensivo, lo que hacemos es luchar para que nuestros pacientes salgan adelante y se recuperen. Muchas, en diferentes contextos o por diferentes situaciones, el paciente que está en el final de vida es un paciente en el que a veces está la pregunta, como dice la conferencia, no, a ese paciente ya hay que dejarlo quieto. Entonces, dejamos como de lado el cuidado en esta parte final de vida, ¿cierto? Si bien ahora es parte de los procesos, el cuidado paliativo y el cuidado final de la vida y la humanización de los cuidados todavía creo que nos falta empoderarnos un poco más en nuestro rol en este punto que es crítico y trascendental para acompañar tanto a la persona como a la familia. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Sí, 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 señor. Listo, entonces, para empezar con el tema, ¿cierto? Traigo algo que la UCI con H, Humanización de los Cuidados Intensivos, que es de la Sociedad Española de Unidades de Cuidado Intensivo, quien tiene el programa de certificación de humanización de unidades de cuidado intensivo, a la que cualquiera podría certificar su unidad. Nos dice que el objetivo fundamental de los cuidados intensivos es restituir la situación previa del paciente, ¿cierto? O sea, reponer ese estado o restaurar el estado de salud. Sin embargo, en ocasiones no es posible y debemos orientar nuestro cuidado a reducir el sufrimiento o ofrecer cuidado a salud. ¿Y qué es cuidado al final de la vida? Pues lo quise traer desde la etimología de cada palabra, ¿cierto? Cuidado es pensar o reflexionar. Viene una raíz que es ajén, agotar la angustia de quien lucha por la vida. Muerte, pues sí, es el cese de las funciones desde la etimología. Humanidad es que pertenece a la tierra y viene de humildad, de humildadus, que es pertenece a la tierra. Por lo cual, también se puede asociar como a esa cita bíblica que de polvo y en polvo te convertirás. Entonces, casi que de ahí también puede venir. Criptokin en cuidados paliativos y experiencia de enfermedad nos decía que el cuidado viene o se debe arraigar desde lo emocional, desde lo afectivo, que muchas veces tendemos a no involucrarnos con los pacientes, pero el cuidado de entrada ya genera como esa relación, ¿cierto? Para usted ser recibido o tener una mejor empatía, tiene que intervenir esa parte de sentimientos, de reciprocidad, la parte afectiva y la parte emocional en el cuidado. Entonces, resulta que como personas somos resultado de tres componentes muy grandes, que es el cultural, que es el social y el biológico. Sin embargo, desde Descartes, con el cartesianismo, se enfoca en el tratamiento biológico y vemos casi que a la persona, desde esa parte biológica, en las unidades de cuidado intensivo, y le retiramos lo social y lo cultural. Entonces, allí es donde empezamos como a desmembrar la integralidad y por eso al final de vida o en los cuidados de final de vida se nos es tan difícil intervenir en algunas ocasiones. Entonces, ese modelo biomédico es un modelo biomédico orientado a la curación. Perdón, perdón, a la curación. Y en ese modelo biomédico, la muerte es un hebe que hace parte del evento del curso de vida, es igual a una derrota. Bien lo decía Baliza Michel en su artículo. Entonces, como estamos tan arriesgados al modelo biomédico que es el paciente tiene que sobrevivir, cuando hablamos ya de muerte, esa muerte es esa derrota y al ya habernos derrotados, pues no vemos como qué hacer frente a esa persona o su familia. Entonces, el profesional va a tener sentimientos de impotencia y de fracaso en algunas ocasiones, lo decía Costa Álvaro Pernizo en su artículo, la muerte es un asunto velado y por lo tanto el paciente en últimas se siente desamparado por ausencia de apoyo. Entonces, ¿qué se da? Porque por este modelo biomédico, la muerte pasó de ser un escenario familiar de la casa, de que los abuelos se morían en la casa, le hacían la velación, pues que acá en Colombia es una, el rito pues para despedirse, se hacía en la casa y eso pasó al centro hospitalario, ¿cierto? Y ese acompañamiento en algunas ocasiones pasa la vida profesional de enfermería. Sin embargo, no hemos tenido la transformación del cuidado y todavía pretendemos, así estemos en una UCI, dar cuidado curativo en vez de un cuidado paliativo. Esto, para los conceptos, pues va a ser un proceso lento, como decía, ya en algunos territorios, al menos de Colombia, hay pasos, pues, avances significativos frente a esto, pero si vamos a lo regional, a nivel regional, apenas estamos empezando en el manejo adecuado de la humanización y del cuidado al final de la vida. Entonces, esa muda de conceptos es un proceso lento que puede llenar de estrés al personal, de angustias, ¿sí? Baliza, Michelle, a través de cada colación, al final, ya hay un distanciamiento espacial y afectivo del personal profesional. ¿Por qué? Porque estoy limitando la expresión de mis emociones con el fin de protegerme ante el sufrimiento percibido. Es decir, tal vez, si yo he tenido pérdidas como profesional de salud y, vamos, yo perdí a mi abuelo y es una persona adulta mayor la que está muriendo, yo reviva su sentimiento, ¿cierto? Ahí es donde está lo contradictorio, ¿cierto? Yo no tendría por qué revivirlos si lo he hecho para que la persona tenga un adecuado final de vida. Entonces, al distanciarme especialmente, en últimas, las personas toman esto como abandono y ausencia de cuidado en este punto. En Colombia el contexto por una sentencia T90 de la reglamentación de ejemplo el derecho a morir dignamente, ¿sí? A través de esto en el 2003 establece o la ley contra la redra que establece los servicios de cuidados paliativos, ¿cierto? Entonces, supone que todo tercer nivel debe tener un cuidado paliativo con un conformado que ese comité de ética sea a través de la resolución 1216 del 2015, ¿sí? Y ese comité de ética es quien debe hacer efectivo el derecho a morir dignamente, ¿cierto? Entonces, en teoría también de acuerdo a esos avances quienes trabajamos en instituciones de salud deberíamos haber ya ejemplo si está firmado el comité ya va a haber firmado si tenemos aceptación o o no frente al proceso de muerte digna, ¿cierto? sino una objeción de conciencia es el término entonces si soy objeción pero no soy objeción de conciencia para participar en ese proceso en el momento que alguien lo solicite, ¿cierto? En el 2015 también se creó el protocolo para la aplicación del procedimiento tanásico en Colombia y está el ABCD sobre la reglamentación del derecho a morir dignamente, ¿cierto? esto frente a quien solicita solicita la eutanasia pero si vamos a distanasia o hablar de ortotanasia ahí hay un campo casi que pues primero no está legislado y ahí es donde está hasta donde se da la limitación terapéutica o hasta donde se da una obstinación terapéutica en las unidades entonces la verdad yo siempre soy como un abanderado de lo que tenemos desde nuestra profesión y desde nuestra que tenemos frente al fin de vida tenemos unas cosas maravillosas la primera la teoría al final tranquilo de vida creada por Cornelia y Shirley Moore esta teoría ¿cierto? dentro de sus conceptos nos dice que pues las experiencias de fin de vida son personales ¿cierto? sin embargo es el cuidado de enfermería la parte crucial para crear esa experiencia personal que vive la persona valga la redundancia entonces somos nosotros quienes en esa experiencia de fin de vida para la persona o para la familia le vamos a dar el toque muchas veces hablando con pacientes ejemplo le pregunto donde sale el comentario de que hay menos mataron ¿cierto? faltaría información acompañamiento de esa persona haberla dejado en que viera su familiar que faltaría eso para evitar ese tipo de comentarios ¿cierto? y como es un acto ético cultural pues ellas dentro de sus conceptos tienen que la teoría debe manejar cinco cosas grandes que es ausencia de dolor experiencia de bienestar dignidad y respeto tranquilidad y proximidad con los allegados esto la conferencia pues adelante la orientaré a partir de de estos conceptos ahora bien teoría es lo que pasa en nuestra práctica desligamos la teoría y desligamos nuestro lenguaje enfermero ¿cierto? en otros países nuestro lenguaje estandarizado enfermería es obligatorio es algo que todos manejan pero en Colombia todavía no entonces al no estar reglamentado en la práctica en la academia se ve mucho y en la práctica se ve muy poco ¿cierto? nosotros en la práctica para identificar necesidades o que lleven a un diagnóstico propio pocas instituciones lo tienen establecido ¿cierto? nuestras por ejemplo registros de enfermería no implican que debamos tener siempre diagnósticos intervenciones y objetivos entonces esto también nos limita un poco pero entonces la idea a partir de ahora es como de esta parte teórica y del concepto teórico encontrar en el lenguaje enfermero qué es lo que hay que hacer y así poder llevarlo a la práctica clínica ¿listo? entonces el primer punto sería ausencia del dolor que hace parte fundamental de la experiencia de fin de vida como lo resalto es estar libre de sufrimiento o molestia y ese es nuestro objetivo dejar libre de movimiento o molestia el dolor se considera su experiencia desagradable o emocional desagradable o sensorial entonces ¿qué tenemos nosotros desde nuestro lenguaje estandarizado? un diagnóstico que es dolor agudo que lo vamos a relacionar bien sea porque ese paciente tenga un agente biológico tipo neoplasia una sepsis ¿cierto? o un agente físico o un trauma y que eso haya sido lo que le genera el dolor agudo y lo que lo haya llevado a su proceso de fin de vida y eso ¿por qué lo puede evidenciar? las alteraciones en la percepción por nuestras escalas estandarizadas que tanto esas sí las evaluamos mucho ¿cierto? por las expresiones faciales las interacciones que tenemos con la persona entonces nuestro objetivo principal sería el control de ese dolor y para poder tener claro a qué tanto hemos logrado ese objetivo pues deberíamos tener los objetivos o los indicadores como son reconocimiento del comienzo del dolor muchas veces no sabemos qué es el efecto gatillo que genera ese dolor entonces lo primero es reconocer lo que me genera el dolor que es lo que lo que una posición ¿cierto? el estar solo el utilizar medidas de alivio del dolor no analgésicas esto esto es muy importante es otro punto que ahorita pues vamos a tratar un poco y que apenas está como legislando acá en Colombia y utilizar las medidas analgésicas de manera apropiada que acá es otra parte contradictoria y es que el pensamiento de que esa medida analgésica va a acelerar el proceso de muerte ¿vale? entonces ¿qué intervenciones tenemos como principal? pues manejo el dolor ¿y qué debemos hacer ahí? enseñanza enseñanza ¿a quién? pues a todo nuestro personal sobre los medicamentos prescritos ¿les? ¿por qué? porque la medicación que también lo tenemos en analgesia y voy a tratar acá algo y ese manejo analgésicos muchas veces se dejan ejemplo medicamentos de rescate para manejo de dolor y el medicamento de rescate está según dolor ¿cierto? pero sólo se toma la escala de Eva por ejemplo una persona que pronto nos conteste y él no ha referido dolor pero sus acciones de limitar el movimiento de tal vez no comer ¿cierto? porque eso es lo que le genera dolor entonces ahí es donde venimos a lo anterior debo reconocer que lo inicia el dolor y debo reconocer los los indicadores de dolor entonces complementar la escala con aspectos de otras escalas como la escala de analgesia de enfermería la CEPOD son escalas que me complementan con las facies con la alimentación del movimiento con el patrón respiratorio ¿esto para qué? para dar una utilidad adecuada a los analgésicos si bien hay analgésicos que se administran en horario los de rescate por ejemplo vamos a la morfina se tiene el concepto de que la morfina si colocó mucha dosis el paciente se va a volver un adicto entonces primera cosa que debemos eliminar si está en fin de vida lo importante es el manejo del dolor está en fin de vida el debe ser tranquilo no debemos sobrepasar pensamiento de adicción cuando la adicción se da después de cierto tiempo que tal vez el paciente ni siquiera vaya a poder alcanzar ante su proceso de fin de vida eso es uno dos no hay dosis tope para los medicamentos o pedáceos yo lo debo vigilar frente a patrón respiratorio pero si yo tengo la dosis de rescate y psicológicamente cada cuatro horas puedo administrarla no voy a tener una sobredosis cierto yo debo evaluar obviamente cada vez que administre un medicamento porque hay que evaluar nuevamente pues puede que la dosis solamente con la primera administración yo vea que la persona cierto tuvo un efecto mayor al esperado al encontrar qué es lo que tenemos que hacer pues reevaluar la dosis eso es lo que pasa dejamos una dosis estándar supongamos morfina tres miligramos cada seis horas con dosis de rescate entonces con la primera administración el paciente quedó totalmente profundo evaluar un ras supongamos un ras de menos dos menos tres cierto y llega la siguiente y la colocamos sin evaluar si eso es la dosis necesaria hay que tenerlo sin dolor ese es el objetivo muchas veces hacemos procedimientos que bien están dentro del cuidado paliativo generan dolor y que si no se explican pues esto contradice pues lo que lo que hacemos ejemplo desde lo simple de tomar una glucometría entonces ves nuestro personal y ahí es donde vuelve la enseñanza del personal a que hablen con la con ese paciente al momento de hacer el procedimiento y señor lo voy a funcionar para una glucometría no es para que el salte el chuzón ay perdón le iba a tomar una glucometría entonces es como esas esa humanidad que leemos recalcar a nuestro personal para ir creando la cultura en el servicio en el que esté la analgesia pues como lo dije serían los medicamentos de manera adecuada evaluar las escalas de dolor que las tenemos múltiples incluso como dice en la parte inferior la analgesia controlada por PCA se tienen muchos mitos por ejemplo que trabajo en la clínica San Marcel hace poco teníamos un paciente con analgesia y la auxiliar estaba súper preocupada porque le oía quitar eso cada 10 segundos entonces fue y me abortó y me dijo bueno esa paciente es dosificar jefe porque no hace sino apretar el el botón cierto eso porque vuelve al primer punto la enseñanza ella no conocía que la bomba tiene unos dosis ella sí tiene una dosis tope de administración hora de carga más la infusión cierto entonces al explicarle ya se tranquilizó y así la paciente podía pitar cada momento sin que cuidado mire que no se puede colocar eso tan frecuente que muchas veces van y le explican eso a los pacientes entonces si a uno le dicen que no se lo puede colocar frecuente ya no vuelve a requerir o no vuelve a administrarse esa y eso es un sistema muy seguro de administración y de control de dolor y a través de los no farmacólicos que es lo que ya nos atañería como tal la enfermería pues tenemos los cambios de posición la distracción distracciones el ejemplo el ir a hacer comunicación terapéutica muchas veces si vamos a notas de enfermería no leemos que dentro de las actividades se hizo una comunicación terapéutica con la persona se habló de otras cosas la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea con TENS la acupresión el masaje la musicoterapia el tacto terapéutico el manejo del ambiente de confort entonces frente a esto último pues quise traer un poco de ¿qué quiere pasar? un poco entonces el TENS voy a colocar acá un video corto el TENS al menos en Colombia lo maneja la musicoterapia que es la terapia asistida por estimulación no me quiere encargar el video bueno que es la terapia me me determina me determina a través de una cantidad de energía yo puedo hacer más de ese dolor bueno aquí al parecer me cargó el de la compresión quería mostrarles un video corto sobre tres puntos ¿qué para empezar la historia la de la biología del dolor tres puntos la cultura la artesan para empezar primero con dos puntos que son dos partes cuatro y dos tres y Vamos a presentar. Y aquí nos podemos quedar presionando su mente o presionando su mente. Una vez que ya está marcado el cuerpo con el dedo, lo que podéis hacer es presionar con el dedo gordo. Perdón, Jorgito. ¿Será que podemos que nos envíe al chat el link del video para que todos los participantes lo puedan ver? Que es que ahí como que no corre bien. Ok, bueno, yo lo envío en un momento. Entonces, para dar pues como punto a estos dos temas, la cupresión, como era lo que quería pues al menos que se viera, no le voy a dejar rodar todo. Era quienes han estudiado sobre el tema, ¿cierto? Tienes diferentes puntos corporales a los que donde sea el dolor generan presión por intervalos para el manejo del mismo. Frente a psicoterapia. ¿Dónde se va? Ese también. M. ¿Dónde se va? 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 Gracias. Gracias. Hay diversos artículos, pues, de las intervenciones que se pueden hacer a través de ella. Quiero resaltar la formación de las personas que realizan musicoterapia o se debe dar una formación de esas personas que realizan musicoterapia. Se ha encontrado que los pacientes cuando escuchan su música preferida, pues, disminuyen la ansiedad. Y esas personas o musicoterapeutas, ¿cierto? Tienen intervenciones basadas en la evidencia. Y son personas que, aparte de ser músicos, están entrenados especialmente en psicología, sociología, rehabilitación y mantenimiento de las emociones a través de diferentes aspectos. Entonces, esto es muy importante. Igualmente, como le decía, el tacto terapéutico es lo que en otros espacios se denomina Reiki. En Reiki encontré estos dos artículos. Uno es una revisión sistemática y el otro es una metanálisis. En la revisión sistemática, la conclusión fue que, al no estar estandarizada como la metodología, no podía decir que el Reiki era quien era el responsable de todos los cambios, no solo de control de dolor, sino de emociones y demás que se puede hacer a través del Reiki. Y en el metanálisis, ya era un metanálisis un poco más enfocado solo al manejo del dolor y que concluye que de los cuatro estudios no hay como un acercamiento a ese punto de control de dolor, pero sí se puede evidenciar como tal que hay un control de dolor derivado de esta terapia. Ya es un avance muy significativo para estos dos aspectos. Entonces, al menos en Colombia, ya a nivel de Bogotá, se está generando toda la formación e incluso se está haciendo ya la legislación. Esas terapias alternativas, esas terapias alternativas de qué es lo que necesita quien va en formación, quien va a ofrecer las alternativas. Si vamos a unidades de prueba, al menos en la región, es muy poco lo que o casi que nulo es que las alternativas se llegan a manejar en las diferentes unidades. Bueno, en el otro aspecto de la teoría, nos dice la experiencia de bienestar. Y esta experiencia de bienestar se define de forma general como el alivio de la molestia, el estado de relajación y satisfacción. Es decir, todo lo que hace la vida fácil o placentera. A la experiencia de bienestar, pues tenemos un diagnóstico que es la ansiedad que puede tener la persona ante la muerte. Si nos dijeran en este momento que tenemos un diagnóstico que puede llevarnos a la muerte o que ocupamos por un proceso patológico que nos puede llevar a la muerte, pues esta gráfica representaría muy bien lo que pasaría internamente. Y es un sistema de pensamientos muchas veces desorganizados inicialmente sobre qué va, qué sería o qué es lo que va a pasar. Eso derivado de qué? De la incertidumbre. De esa incertidumbre que nos trae el pensar en la vida y la muerte. En nuestro pronóstico, muchas veces los pacientes de cuidado intensivo no saben cuál es el rumbo de su enfermedad, o sea, no saben su pronóstico, no saben qué ha pasado con ellos y eso les genera incertidumbre y les genera ansiedad ante la muerte, así no estén en fin de vida nos tendría a recapitular todo lo que hemos hecho en la vida y si eso de acuerdo a nuestras creencias al momento del encuentro con el ser superior va a ser ejemplo suficiente o no a la anticipación del dolor o del sufrimiento a cómo vamos a experimentar este proceso de agonía a la confrontación con la realidad de la muerte en esa etapa terminal y en qué lo evidenciamos en un sufrimiento en ese proceso de agonía prolongada relacionado con la agonía y en el proceso pues de agonía como tal ¿qué vamos a hacer? tratar de llevar a una muerte confortable ese va a ser nuestro objetivo es decir darle una tranquilidad física psicoespiritual social ambiental si vamos a lo primero que hablaba en el al momento de hablar solo sobre lo pues nos toca rescatar eso sociocultural y darle parte de lo ambiental de las unidades las unidades están diseñadas para el paciente para nuestro trabajo pero no están diseñadas para que alguien acompañe ¿cierto? entonces habrá que cambiar algo en eso ambiental ¿qué intervenciones vamos a hacer? cuidados en la agonía ¿cierto? ¿y qué es eso? prestar calidad física y psicológica en esa fase final de la vida y acá tenemos muchas cosas para hacer ¿cierto? de entrada una experiencia prestar tranquilidad psicológica alguna vez había que a un hijo de un paciente que su familiar iba a fallecer ¿cierto? frente a esto solicitamos el acompañamiento psicológico para la familia sin embargo frente al sistema de salud ese acompañamiento psicológico abramos comillas no tenía cobertura para la familia entonces obviamente se dio el acompañamiento psicológico pero no se pudo como ejemplo el sistema no puede sobreponerse a la situación eso es como uno de los resultados pues de esta experiencia tal vez en otro ámbito se hubiera sobrepasado el sistema y no se hubiera dado la atención que es lo que pasa y lo que deriva en el abandono que decíamos ¿sí? entonces acá ¿qué vamos a tratar? la respiración ¿cierto? hay que evaluar muy bien cómo respira nuestro paciente ese patrón respiratorio como está la permeabilidad de la vía aérea y dar ese soporte respiratorio ¿cierto? entonces si el paciente tiene una dificultad para respirar y a dar ejemplo firmado una voluntad anticipada de no incubación eso quiere decir que no le pueda administrar un oxígeno que le permita un poco más de tranquilidad al respirar ¿sí? en el sufrimiento frente al dolor y gemidos vuelve el tema que hablamos ahora que es evaluar el dolor hay que mejorar la posición muchas veces es la posición de confort la que nos establece eso y determina los periodos de descanso que le vamos a dar a esa persona frente a la inquietud y la agitación comprender acciones y sentimientos del paciente y la necesidad de la intimidad física del paciente que está atemorizada ¿cierto? estamos en pleno proceso de muerte muchos pueden morir solos ¿cierto? es algo que ahora en el contexto de COVID pues ha chocado mucho con este tema y pues lastimosamente por por lo que es evitar la propagación de del coronavirus pues nos hemos visto obligados a que en este punto se tiene que llevar de otra manera esa proximidad ¿cierto? una videollamada un enlace de nosotros de ese familiar con esa persona que está en proceso de fin de vida si es en el hospital ¿cierto? eso para las áreas COVID ¿cierto? porque al menos en la clínica las áreas que no son COVID la persona que está en fin de vida tiene su familiar ahí si bien está supongamos restringida las visitas quien está en fin de vida puede tener un familiar no podemos tener el acompañamiento que tal vez teníamos antes que podíamos permitir un ingreso libre de familiares haciendo movilidad pero si tenemos a alguien que pueda permanecer el apoyo de familia de amigos es apoyar a esa familia en el esfuerzo por permanecer en la cabecera del paciente y acá es donde viene algo del ambiente que hablaba ahora ¿cierto? un familiar no se me va a quedar 12 horas parada mínimo le tengo que tener una silla ¿cierto? si es de noche tengo que saber que esa persona se va a dormir y ahí el cuidado nunca se va a delegar el VA es como dice aquí acompañar a que permanezca en la cabecera del paciente no acompañarlo a que se encargue del cuidado del paciente incluir a la familia en la toma de las decisiones ¿cierto? entonces si bien hay cuidados al final de la vida puede que supongamos un drenaje de una citis a el dolor ¿sí? pero puede que el paciente y la familia ya no quieran esa intervención a pesar de explicarlo y de esta manera pues también se puede ellos hacer parte ¿sí? como también por ejemplo evitar el esfuerzo entonces una persona que ya no tiene pronóstico y que la familia entender la situación pues firma la directriz de no reanimación y en ese momento se le va a dar apoyo a la familia y no tener ambigüedades entre las partes ¿cierto? si bien puede que haya alguien que no esté de acuerdo dentro del equipo llámese médico enfermero ¿cierto? esa es una decisión de familia que no se puede discutir porque ha sucedido que ejemplo un profesional dice explica da la orientación la familia toma la decisión y otro profesional ¿cierto? le señala a la familia diciéndole cómo es capaz de hacer eso y al decirle cómo es capaz de hacer eso genera sentimientos de culpa se retrae de la decisión se entra en ejemplo una obstinación terapéutica una distanasia que en últimas pues no va a tener la persona ¿sí? sino que va a generar es más sufrimiento y frente a la vida espiritual pues mantener esa intimidad de la familia ¿cierto? cuando entra familiar a ese cubículo lo que pase adentro es sagrado ¿cierto? si le quieren rezar si le quieren un chamán si le quieren hacer un rito eso es sagrado y eso es lo que volviendo al lado teórico es lo que va a generar esa experiencia de muerte y de fin de vida ¿cierto? favorecer la resolución de conflictos en la medida de lo posible puede que muchas veces al no tener cercanía pues no conociéramos qué es lo que pasa al interior de la familia pero sí tratar de favorecer esa resolución de conflictos ¿cierto? facilitar ayuda espiritual llámese como les dije chamán pastor padre ¿cierto? o otra forma espiritual ¿cierto? a veces quieren es una sesión de yoga y eso se tiene que permitir frente a la experiencia de dignidad y respeto todo paciente terminal se respeta y se aprecia como un ser humano ¿cierto? entonces recuerden que todos somos dignos solo por ser humanos ¿cierto? y se incorpora la idea de valor de la persona expresada por el principio ético de autonomía es algo que como lo dije ahora a veces no se respeta esa autonomía de decir sobre mí o de la autonomía de decir sobre quien soy responsable ¿cierto? y quien no tiene la autonomía pues es una persona que debe recibir protección acá tenemos el diagnóstico de riesgo que es riesgo de compromiso de la dignidad humana con un factor de riesgo que es el trato deshumanizado la humillación la limitación en la toma de decisiones la exposición corporal entonces en la unidad de contención manejamos mucho ejemplo desde la exposición corporal así no sea fin de vida es algo que todos yo creo que el hecho de estar desnudos frente a alguien que no conocemos es impactante ¿sí? el trato deshumanizado de ejemplo rondas de enfermería donde llegan al cubículo y no este señor ya firmaron no le resigamos cuando se dice señor o cuando se trata por camas diagnósticos es algo que obviamente no se puede dar nuestro objetivo va a ser dar una muerte digna ¿y cómo hacemos? respetando las decisiones o haciendo partícipe al paciente de sus decisiones de reanimación las decisiones de donar órganos y de la participación de la planificación de su muerte ¿cierto? ejemplo y vuelvo a lo de los que no pueden tener criterios diferentes a veces hay una directriz de no reanimación por parte del paciente pero es que al médico no le gusta que se le mueran los pacientes y lo reanima ¿sí? eso no puede ser porque yo ya no esa participación que tuvo el paciente no se la estoy respetando y eso se debe respetar el control de las elecciones de tratamiento me disculpan el error ortográfico la ingesta de alimentos y bebidas si estoy en fin de vida ¿de qué vale ya una dieta hiposódica? ¿sí? el paciente debe comer que quiera comer lo que desee en sus posiciones personales o sea cómo va a controlar por ejemplo sus herencias o lo que tenga personal valioso para él de que resuelva lo que deba resolver para ponerlo en orden muchas veces las personas en fin de vida que pueden hablar solicitan un notario solicitan ¿sí? eso es algo que se puede permitir en cuanto a la afectividad el que se puedan reconciliar en sus relaciones que intercambien afecto y esto solo se da a través del acompañamiento de que se prepare como parte de los sentimientos sobre la muerte de que revise los logros de su y en últimas de que afronte esa muerte recordando las memorias de su vida comentando la preocupación y expresando que ya se preparó para morir para el estado de tranquilidad lo tomamos como ese sentimiento de calma armonía y satisfacción ¿sí? entonces es un estado tranquilo que incluye dimensiones psicológicas físicas y espirituales y vuelve y juega vean no somos solo lo físico nuestro diagnóstico es que un sufrimiento espiritual puede estar relacionado con ese evento inesperado de la vida con la exposición a la muerte o porque ya tengo una muerte inminente dar una salud espiritual y a través de que darle un significado y al fin de vida evaluar cuál es la serenidad dar ese amor o el perdón o la posibilidad de dar amor y dar perdón a la gente y ese apoyo espiritual lo hacemos con un trato con dignidad y respeto ¿cierto? como decía somos eso implica un trato digno hacia el otro la revisión vital a través de las reminiscencias las escuchas y la simpatía con los sentimientos de la persona ¿sí? animar y participar en interacciones con familia amigos y guías espirituales por último la proximidad con los allegados que es pues uno de los puntos más importantes con otro ser humano que se implica una cercanía física o emocional ¿sí? y acá de pronto lo que manejaríamos ahora para COVID hay una cercanía física pero si hay una cercanía emocional y expresada relaciones afectuosas o íntimas ¿sí? que se le pueden dar a conocer a la persona ¿y esto por qué? porque se interrumpen los procesos familiares y esos procesos familiares implican que se va a dar un cambio en el estado de salud de un miembro de la familia y eso va a generar crisis situacionales cambios en roles familiares muchas veces hay hijos que deben ejemplos suspender sus y empezar trabajos o hay mujeres que deben cambiar su rol y hacerse ya cargos son de su del grupo familiar o al contrario hombres que al morir la esposa se tienen que hacer cargo del grupo familiar y todos estos cambios sociales y estructurales es lo que debemos atender pues lo evidenciamos con cambios en la solución de conflictos en esa satisfacción familiar en la toma de decisiones en el patrón de comunicación esa interrupción de los familiares puede hacer que la comunicación al interior de la familia no sea la adecuada y no se dé un buen acercamiento ¿qué debemos hacer? apoyar a la familia y ¿cómo apoyamos? facilitando que la familia dé un apoyo espiritual y que la familia participe de ese apoyo espiritual facilitando que expresen sentimientos entonces en un área que no sea COVID es muy fácil porque puede ejemplo por periodos muy cortos permitirse el ingreso en el área que es COVID que ahí lo coloqué en rojo la visita está totalmente restringida esa expresión de sentimientos ¿a qué pasa? a que en el momento en que entra la enfermera aparte de todo lo biológico que se le hace al paciente al estar ya dentro del cubículo tres minutos a cinco minutos más de exposición pues no van a hacer un cambio grande como profesional pero si van a hacer un cambio muy grande si la persona ¿cierto? si bien está sedada relajada él le pone un audio que un familiar haya enviado le va a permitir esa cercanía porque miren que no es solo física sino de expresión de sentimientos de que la familia tiene que comunicar inquietudes y en este momento muchos familiares a todos los que somos profesionales nos llaman y nos dicen vea internaron a mi papá él va a sentir dolor cuando lo entuben es que él está despierto y así entubado lo van a así despierto lo van a entubar ellos comunican las inquietudes depende de nosotros resolver bien sea acompañado de la terapia psicológica o no de resolver esas inquietudes que esa familia va a estar tranquila la sobrecarga de trabajo es mucho en algunas unidades casi que es un auxiliar el encargado de dar la información o un profesional aparte de los que están atendiendo ¿por qué? porque los que están atendiendo están sobresaturados en las unidades COVID pero el dar una buena información permite una familia un poco más tranquila y apoyo en caso tal de que la persona pues fallece se fomente la asertividad en la información ¿cierto? hay que dar una información clara de acuerdo a la persona a la que yo se los estoy transmitiendo que se ayude en el proceso de muerte tranquilidad al brindar los mejores cuidados dando una buena calidad en los cuidados vamos a estar tranquilos y la familia también y va a ver que se hizo todo por ese paciente y para expresarse es un sentimiento de agradecimiento respeto por las creencias ¿cierto? si el familiar quiso llevar un cuarzo y que se lo dejen al pie de la cama se deja el cuarzo al pie de la cama coherencia entre expectativas y pronóstico ¿cierto? que eso es muy dado desde la asertividad de la comunicación y tener una esperanza realista ¿cierto? no decir que él va a salir cuando una persona está con un pronóstico mal finalizar pues el fin de día es un proceso que duele 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 genera empado tiempo aceptación sanción y luego pues una liberación muchas gracias por atender la presentación muchísimas gracias Jorge por esa presentación tan maravillosa y que nos toca a todos tenemos algunos comentarios en el chat por ejemplo María Ibedo Orozco nos pregunta ¿cómo se llaman las teóricas? Ruland y espérate se me fue el nombre de la otra acá ya las vi Ruland y Shirley Moore ah bueno listo la otra pregunta ¿cómo abordarán ustedes a una persona que pide la eutanasia o en su defecto que le pide que la pida a su familia bueno ahí como dije pues la verdad es que cada institución en este momento teniendo en cuenta la fecha de la resolución que es en el 2015 cada institución debería ya tener conformado el comité de ética si ese comité es quien recibe las solicitudes las estudia y las aprueba o no las aprueba y a partir de ahí ya cada institución debería tener montado el protocolo que va a seguir frente a ejemplo sedación paliativa administración de medicamentos quién es el que administra como lo dije ¿por qué? porque ejemplo si yo fuera objetor de conciencia ya la institución debe saber que a mí no me debe llamar o por el contrario si yo no soy objetor pues antes la institución es la que me llama para ese acompañamiento ¿cierto? ejemplo quiénes son los que van a intervenir entonces psicología cómo va a intervenir y abordar la familia trabajo social el médico nosotros como enfermería entonces esa parte que es la que yo digo que de pronto estamos un poquito más atrasados a nivel de región y pues lo digo porque ejemplo al menos en la clínica es una cosa que viene apenas el comité de un año hacia acá nosotros como enfermería si teníamos por ejemplo el protocolo LILA desde hace ya más de dos años para las personas en fin de vida en la unidad pero no está estandarizado como tal en la clínica entonces si son cosas que se deben como estandarizar y ya a partir de ahí ya se da ese proceso bueno también tenemos felicitaciones no es cierto excelente felicitaciones excelente presentación muchas gracias otra pregunta de Juan Camilo dice es más importante la visión unitaria transformativa que la biológica determinista en el final de la vida desde su experiencia sino que ahí es como la 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 particularidad porque la visión como lo dice es más holística ¿cierto? la particular determinista me trata a veces solo un punto y la para mí la particular determinista es como muy enfocada al proceso biomédico cuando yo soy muy biomédico me voy por el particular y veo solo una cosa entonces ahí es donde me enfoco en lo biológico mientras que la unitaria transformativa me ve la integralidad y ahí sí me puede a través ya pues de las teorías como dar ese cambio que yo quiero pretender con las con la con la con la enfermería pues como muchas gracias otra pregunta ¿cuál es el porcentaje de egreso vivo de personas de la UCI? pues eso sí es como dependiendo de cada unidad ¿sí? pues en general una unidad no tiene más el porciento de de fallecimientos por decirlo así entonces es más los éxitos por así decirlo que no va a decir fracasos sino el proceso de fin de vida entonces eso sí ya cada unidad maneja como su porcentaje de egreso de egreso o de mortalidad hablándolo porque la verdad lo que miden es más mortalidad que egreso vivo ah bueno ahí tengo más preguntas pero voy a hacer un una interpelación por favor firmar la asistencia antes de retirarse en el chat están los los enlaces otra pregunta ¿cómo utilizan la musicoterapia? pues más que todo lo traje de la revisión literaria ¿cierto? en musicoterapia que yo vea al menos a nivel regional no he podido determinar que haya alguien que vaya y dé el tratamiento en la en la en la como tal ¿sí? de pronto en servicios de de cuidado paliativo se puede dar más ¿cierto? pero pero pues por ejemplo sé que la María es alguien que maneja en el tema y ella ella ha acompañado en diferentes actividades pero por decir algo cuando va a servicios a hacer música para aumentar la tranquilidad de la gente como decía algo que Aniel Región solo es terapias alternativas no está casi inexplorado acá y eso ya desde Bogotá si se está reglamentando qué se necesita estudiar qué es lo que se va a exigir para habilitar las terapias alternativas que quien quiera pues como ahondar en esa parte pues debe contextualizar y ya pues venir acá a implementarlo porque es algo que si a nivel mundial como lo mostré incluso hay estudios de si vamos a un meta análisis en una revisión sistemática son estudios mayores así no me den resultados pero son estudios ya de buena calidad que se le hacen a esos tratamientos otra pregunta qué es acuterapia a qué acuterapia esa es la acupuntura no la trae porque es la acupuntura la acupuntura japonesa que es para manejar el dolor y la última pregunta cómo se vive la experiencia cuando el paciente es uno de nuestros compañeros de trabajo entonces ahí como dije pues estaba muy cargada de emociones cierto claramente por ejemplo lo que pasó con la profesora candida ella la atendieron nuestros compañeros allá en la unidad del quinto y emocionar pues fue mucha porque pues fue nuestra forma y el día pues del fallecimiento terrible por ejemplo desde la experiencia personal yo estaba en la otra unidad y a través de la telemetría se ve todo lo que pasa tiempo o sea yo podía ver qué pasaba en la otra unidad sin poder ir a atender porque esa era la unidad COVID y yo estaba en la de cirugía cardiovascular entonces imposible como pero es algo que se carga que ahí necesitamos el acompañamiento de los compañeros de psicología para entender esa parte que ya hablaba al principio como queremos queremos que el paciente salga y al tener esa relación es peor o sea ahí sí que vamos a sentir ese fracaso por así decirlo ¿cierto? pero la última parte que dije de apoyo a la familia casi que lo puedo traer apoyo a los compañeros si damos un funciono excelente si fuimos a hacer ti si 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 dimos pues ese cuidado de calidad si dimos acompañamiento si transmitimos las emociones sabemos que hay procesos irreversibles y que dentro de esos procesos irreversibles sea quien sea yo me puedo el día de mañana estar en ese proceso yo estoy en riesgo desde que esté vivo en riesgo de morir ¿cierto? y esta parte que yo estoy hablando muchas veces incluso en mi familia no hable de eso y que es algo que yo exprese ahí ¿cierto? yo exprese el paciente tiene que hablar de su muerte tiene que decir cómo quiere morir yo ejemplo mi esposa dice no me haga tracheostomía y yo obviamente yo hago la negación pero ya no quiere y tal vez en el momento que a mí me toque yo voy a pensar eso ¿cierto? y dependiendo de la situación me va a tocar tomar una decisión esa decisión que yo tomo ahí es donde está el equipo no puede chocar con la decisión que tome la familia ¿cierto? en estos días una familia dio orden ya de no reanimación era una paciente de cáncer metastásico y el cirujano la llamó y le dijo ¿cómo era que hacía eso? y nos va a hacer intervención de crisis a nosotros a la familiar va a expresar sentimientos de culpa ¿cierto? eso es otra cosa nuestra formación en fin de vida intervención en un momento de los currículos lo damos ¿cómo lo hacemos? ¿cierto? eso fue algo que cuando fui a yo me chocó la universidad al Quindío cuando empecé en el hospital San Juan de Dios pero ahí vi ahora conectado entonces que un maestro también ¿sí? entonces eso ese choque eso no se puede hacer eso eso es catastrófico y ahí es donde esa señora se va con una experiencia horrible donde la hubiéramos dejado ir yo maté a mi familiar imagínese esa experiencia de esa persona que sí queda viva por el resto de la vida si no eso y generado por el mismo personal de salud eso es inaudito entonces se hizo la intervención de crisis se le escuchó que es lo más importante la intervención de crisis y ya se dio paso a cambiar y la persona salió con otra convicción diferente con el sentimiento que yo les digo agradecimiento hacia lo que lo hicimos y como lo hicimos incluso con este mismo caso aquí a colación que se me olvidó expresarlo ahora sentimientos de bienestar entonces una cosa es un paciente agitado que yo no lo puedo dejar retirarse algo y otra cosa es un paciente en fin de vida que ejemplo yo llegué y la encontré con sujeción yo ¿qué es esto? traje el personal y le dije venga ella ¿para qué la necesitamos? haz que se retira un catéter y yo bueno si es que llega a tener la fuerza para retirarse el catéter ¿en qué nos va a cambiar? ella está en el fin de vida entonces quitémosle el catéter y ejemplo le quité una línea arterial que no necesitaba ya ahí la liberé y la persona a la media hora falleció o sea le di esa tranquilidad que necesitaba para ya irse como decimos nosotros entonces son cosas la enfermería aquí por ejemplo la profe Candia es de cosas sencillas ¿cierto? y las cosas sencillas son las que más impactan eso es cierto ya para finalizar le termino de leer los comentarios maravillosa exposición felicitaciones excelente ponencia muchísimas gracias y me encantó lo científica esta conferencia en conclusión enfermería tiene todo por hacer exacto hay mejor dicho hay cosas por hacer en la vida de un paciente bueno muchísimas gracias gracias a todos por haber estado en la conferencia y por haber sido tan participativos el día de hoy los invito para que nos acompañen dentro de ocho días a la misma hora jueves cinco de la tarde con la profesora Claudia Liliana Valencia Rico ella es magíster en enfermería y es aspirante a doctora en ciencias de la salud y nos va a traer la conferencia titulada ensayo clínico explicativo y paradigmático diferencias metodológicas quedan todos muy invitados y muchas gracias hasta dentro de ocho días muchas gracias Jorge por aceptar nuestra invitación espero que les haya servido de mucho y que empecemos a cambiar todos estos que a veces tenemos hasta ahora ya hay que empezar a cambiar muchas cosas a nivel regional y incluso la gente que se está formando es la que nos va a ayudar en ese proceso claro que sí hasta luego hasta luego chau